La pregunta sería, ¿cuáles determinarían como las exclusoras de estas dos clases de concepto, de RAP y de los volcanes? Lo mismo, si ustedes pueden responderse a esta pregunta sin retomar el video, pueden responderla rápidamente, luego de ver los dos videos de manera continua, ¿cuáles son las exclusoras, cuáles son las exclusoras de RAP y de los volcanes? Es porque también el video permitió, de manera pedagógica, estructurar rápidamente la superordinada de la clase del concepto. Entonces, de manera pedagógica está bien desarrollado el video. Entonces, respondiéndonos sobre la exclusora de RAP, encontraremos que las exclusoras son reggae, heavy metal y punk. Y sobre los volcanes, las exclusoras son cordillera y miseta. Si ustedes hicieron rápidamente esta operación y pudieron responder rápidamente estas dos preguntas, los videos que acabamos de ver están desarrollados de manera correcta desde el área pedagógica. Hablemos rápidamente, hagamos una rápida retroalimentación de ambos videos. Ya saben que la retroalimentación se debe hacer desde lo pedagógico y desde lo técnico, es decir, desde la estructura conceptual y desde el manejo de recursos audiovisuales a través de fortalezas y debilidades. Se sugiere colocar cuatro fortalezas, cuatro debilidades. En el RAP, ¿qué encontramos? Encontramos desde lo pedagógico que la superordinada, las exclusoras y los criterios de infraordinación y las infraordinadas son adecuadas y están correctamente desarrolladas. También encontramos que hay un buen manejo de recursos audiovisuales, es decir, que hay imágenes, hay video, hay sonidos y hay una musicalización adecuada para el video, lo cual permite mantener la atención del espectador a lo largo del desarrollo del Mentefacto. También encontramos que el video arroja datos interesantes y actuales, como hablar acerca de las casas de cultura, hablar de cómo la Alcaldía de Bogotá está apoyando el movimiento de hip hop y de RAP en Bogotá. Entonces, lanzar estos datos interesantes sin perder el orden del video, sin perder la línea consecutiva del video, es algo, es una fortaleza precisamente de este. Entre las debilidades que encontramos del video de RAP, en primer lugar, que no es claro el criterio de isoordinación, es decir, frente a la superordinada no es claro el criterio de isoordinación, entonces tampoco es claro cómo los criterios de isoordinación para exclusoras y para la clase del concepto, eso desde lo pedagógico. También encontramos que no mantiene un orden Mentefactual. Recordemos que el orden Mentefactual es, se expone la clase del concepto, la superordinada, los criterios de isoordinación, luego encontramos las exclusoras, las isoordinadas de las exclusoras, luego encontramos la clase del concepto, isoordinadas de la clase del concepto, criterio de infraordinación y las infraordinadas, y el desarrollo de las infraordinadas. Lastimosamente el video de RAP no mantiene ese orden Mentefactual y se sugiere que para un video Mentefactual, un video educativo, se mantenga ese orden Mentefactual, porque es un orden que permite hacer el aprendizaje de manera correcta y estructurar de manera correcta el conocimiento y los diferentes conceptos que se manejan a lo largo del video. Otra de las debilidades que tiene es que no existe una etapa de inicio, el video va de una vez al desarrollo del concepto, pero no nos expone una situación vital, no nos expone un propósito general ni un interés personal por parte del grupo productor por esta clase de concepto. Entonces hay que mantener en cuenta, hay que tener en cuenta que un video debe tener una parte de inicio, una parte de desarrollo y un cierre. En este inicio se expone una situación vital, es decir, un contexto, el contexto real en el que nos encontramos, un propósito general que es exponer por qué me interesa desarrollar este video y el interés personal que tengo por esta clase de concepto. También una de las debilidades que encontramos es que el Mentefacto que aparece en el video no es del todo legible para el espectador. Otra de las debilidades que encontramos es que no hay una etapa de cierre. La etapa de cierre, al igual que cada una de las etapas de inicio y desarrollo, también es muy importante porque nos permite exponer al creador cuál es la importancia, por qué la importancia de aprender esta clase de concepto para la vida diaria. Finalmente se recomienda para el video del rap mostrar el Mentefacto al final del video, porque esto nos permite afianzar mucho más el conocimiento, entonces nos permite ver el Mentefacto al principio para tener en cuenta cuáles son los diferentes conceptos que se van a desarrollar a lo largo del video, pero también exponer el Mentefacto al final permite afianzar precisamente estos conceptos que se desarrollaron. Esto frente al video de rap, pero realmente es el video de los volcanes. Aparecen las fortalezas. Las fortalezas que se tienen son la superordinada, las exclusoras y criterios de infraordinación e infraordinada son adecuadas. El desarrollo es adecuado, el desarrollo del Mentefacto es adecuado, además a lo largo del video. Esto permite mantener un orden mentefactual. El video de los volcanes permite un desarrollo de un orden mentefactual, es decir, expone unas supraordinadas, expone unas exclusoras, luego unas isoordinadas, un criterio de infraordinación y unas infraordinadas. Y es mi mantiene ese orden en todo el video. También hay un muy buen inicio, y es un buen inicio exponiendo imágenes, sonido, por ejemplo, música y video, que permiten contextualizar cuál es la clase de concepto que se va a desarrollar a lo largo del video. Esto permite ver que hay un buen trabajo de preproducción, hay una buena investigación, que a su vez permite el desarrollo de un libreto coherente, un libreto claro a la hora de realizar el video. Y que eso además permite que el aprendizaje para el espectador sea mucho más fácil. Finalmente, hablamos de que el recurso definitivamente de los títeres permite captar más rápido la atención del espectador. Este recurso además no solamente permite captar la atención del espectador, sino que hace mucho más didáctico el video. Yo realmente aconsejaría que estos títeres aparecían constantemente, no solo al principio y al final, sino que aparecieran constantemente en el video. Y finalmente encontramos que una de las fortalezas es que tiene un muy buen cierre, y el cierre lo permite un desafío. El video plantea un desafío para el espectador, lo cual a su vez permite exponer la importancia del aprendizaje de esta clase de concepto en la vida diaria. Esa es entre las fortalezas. Las debilidades que tiene el video. Por un lado, no queda claro cuáles son los criterios de disordinación, y a su vez entonces no queda claro cuáles son los criterios de disordinación de clase de concepto y de las exclusoras. Eso en primer lugar. Segundo lugar, lastimosamente el mentefacto, aunque se desarrolla bien, el mentefacto final no es legible para el espectador. El tiempo del video es bastante corto, dura aproximadamente tres minutos y medio. Yo les aconsejaría que hicieran rápidamente, que pudieran exponer durante mayor tiempo el video y esto a la vez permitiera arrojar otros datos. Arrojar datos estadísticos, datos actuales acerca de la clase del concepto, acerca de los volcanes, de las cordilleras, de las mesetas que se exponen ahí. Datos actuales o datos, por ejemplo, que tengan que ver con el país, la región que se quiera elegir. Esto frente a las debilidades del video. Entonces, teniendo claro este ejercicio de retroalimentación, ahora tengamos claro cuáles son los criterios de retroalimentación. Los criterios que se deben tener en cuenta de retroalimentación, en primer lugar, desde lo pedagógico, es la calidad en la construcción del mentefacto, que el mentefacto conceptual esté bien estructurado, por tanto que tenga la presencia de todos los elementos, de todos los componentes básicos del mentefacto, estamos hablando de clase de conceptos, superordinadas, exclusoras.